Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo una novedad Y es la actualización del juego clásico, un juego que sabéis que es mi especialidad Soy una máquina de los juegos Pues SuperTouchCard, que es todo un clásico de los entornos GNU Linux Se ha actualizado hace 3 días, ya le he hecho un lavado de cara Y desde aquí, este enlace os lo dejaré, de Source de Forge Os descargáis un paquete en formato TAR-BZ2 Lo descomprimís en una carpeta Y directamente le dais al ejecutable, a SuperTouchCard Y ya podréis jugar Podéis instalar un montón de complementos que vienen Y la verdad que era para pasar un rato entretenido Vais a ver, pues está muy bien Además la musiquilla y todo, pues mola A mí me recuerda a SuperTouchCard de Stevie Wonder Pues vamos a verlo Yo lo tengo configurado a pantalla completa Pero lo podéis poner como queráis Aquí se instalan los complementos Que yo he instalado todos los que venían Son circuitos Jugadores Y demás Todos estos personajes tenemos para que conduzcan el kart El que viene por defecto es TUS Pero podemos poner hasta Hasta el Giver de Him A FreeBSD A Visti Al lagarto de De OpenSUSE El símbolo de Ubuntu Un coche surrealista del gato este tan famoso Tenemos un montón de personajes Para participar Este es el de Java Vamos Aquí tenemos a TUS en un carrito de la compra Aquí tenemos a TUS Pues vamos a elegir por ejemplo Este es Pidgin Vamos a jugar con Pink Con Tux Y vamos a darle a principiante Y esto de todo está permitido Porque está gracioso Ahora hay que elegir el escenario Vamos a ver Cual elegimos A infinidad Vamos a coger este Una vuelta Vamos a Empezamos Empezar me dice que estoy Como veis Los gráficos están bastante bien Este juego es gratis Por supuesto Esto es un desastre Como veis ya empieza de buena manera Me han adelantado todos Pero Vaya ¡Gracias! 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 Es que he ido a coger uno de los circuitos más difíciles, la verdad. Si pillas un plátano te ralentiza. Pues nada, ha acabado la carrera y llega al último. Como veis soy buenísimo, como en todos los juegos. Vamos a configurar una nueva carrera. Vamos a elegir otro escenario más rocambolesco todavía. Este que tiene buena pinta. Aquí llueve. Vamos, Tux. Como veis los gráficos están bastante bien, al ser un juego clásico y gratuito. Está en el centro de software, pero esta versión es la más moderna. Hay que descargársela. Ahora mismo voy el tercero. Lo va indicando ahí arriba a la izquierda. Ahora voy el primero. A ver si gano la carrera. Los plátanos hay que esquivarlos porque te ralentizan. Los premios habría que... Me he salido. El águila me ha ayudado. Sigo el primero por los pelos. Uy, 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 uy. Me voy a concentrar a ver que quiero ganar una carrera que no he ganado nunca ninguna. Voy a coger un regalito. ¡Hola! El águila te ayuda. Ahora mismo voy el primero. Me voy a concentrar en el recorrido. Para no salirme. Ya queda... ¡Aaah! ¡Sálvame, águila! Sigo el primero. Como veis... ¡Joder! Me sigue... Audacity participa. Va el último ahora mismo. Audacity va el último. Si lo veis... Es el símbolo de Audacity. Aquí participan todos los programas. ¡He ganado! He ganado por una vez. Es la primera vez que gano. Gracias, gracias. Mira como saluda Tux. Con la manita. Ahí está el campeón. He ganado la carrera. Ahí, dándose un pirulo de Bacile. De Bacile. Hombre, lo tengo a nivel principiante. Esa es la verdad. Luego tenemos la opción. Esta es todo está permitido. Una carrera normal contra el reloj. Y luego otra opción que es seguir al líder pero no adelantarlo. Vamos a configurar la carrera que haya más coches con 10 coches. Vamos a seleccionar una carrera chula. A ver esta. ¿De qué va? Skyline. Venga, vamos a probarla. Aquí está Pigeon. Aquí hay un montón de... De... Lo podéis poner al nivel que queráis. Os vamos chocando con todos. Aquí no hay que cortarse un pelo. Hay que luchar. Por la victoria de Tux. Y como veis el juego está bastante entretenido. Es fácil de manejar. Y hay juegos de pago que son mucho peores. Este tiene buenos gráficos. Se ve muy bien. Voy ahora mismo en mitad de camino. Ahí sale una especie de nave que no sé qué es. Aquí como Alonso. En una vuelta te tienes que poner el primero. Me he quedado el último porque me he caído. Y me he vuelto a caer. Esta no va a ser de la que gane. Va a ser un desastre. Primero va el conejito de Blender. Bueno, ya da igual. O ya ha terminado. Ya viene el terminal y me recoge. Y me dice que me vaya a mi casa. Porque... Bueno, pues vamos a terminar. Uff, que voces estaba metiendo. Pues espero que os haya gustado. A mí me ha sorprendido el juego. Es un clásico. Es un clásico de... De GNU Linux este juego. Y la verdad que lo han actualizado. Está muy completito. Muy chulo. Se descarga de esta página. Que os dejaré el enlace. En este caso. Y la verdad que... Gracias.